Los 3 marcadores más raros de la marca Filgo Los primeros que tenemos son estos marcadores con glitter en versión pastel Son en total 8 colores Los siguientes son los borrables Son 9 marcadores de colores Y un marcador especial borrador Por último tenemos los marcadores metalizados que escriben perfectamente sobre negro ¿Cuál te gustó más?